Un cardenal estadounidense está experimentando en carne propia la gravedad del coronavirus después de subestimar el peligro de esta enfermedad y rechazar la vacuna para combatirla. Raymond Burke se encuentra hospitalizado por COVID-19, conectado a un respirador artificial, luchando por sobrevivir. Luis Mejid tiene más sobre este caso. El cardenal Burke pide que recen por él. Después de usar el púlpito para predicar falsas teorías conspirativas atacando a la vacuna, el cardenal de 73 años infectado con COVID-19 está entubado en un hospital de Wisconsin. Hace apenas unos meses, el cardenal conservador difundió la absurda teoría de que con la vacuna se implanta un microchip. Llegando a afirmar que pedirle a la gente que se vacune es un signo de un régimen totalitario. No pueden juzgar por un sacerdote que hizo eso, juzgar a todos los demás sacerdotes no se puede. Mercedes Herrera y Ángel Viral son dos católicos que justo hoy se acaban de dar la segunda dosis. Ellos como líderes comunitarios deberían de empujar más a los latinos, verdad, para que se vacunaran. A pesar de sus fuertes opiniones en contra, todavía no está claro si el cardenal Burke se había vacunado o no. En contraste, el papa Francisco sí lo hizo y no solamente eso, sino que exhortó públicamente a todos los católicos a vacunarse, diciendo que éticamente es su deber. Y para aquellos fieles que piensan que no les hace falta la vacuna porque Dios los protege, el padre Arturo Corral de la Placita Olvera en Los Ángeles tiene un simple mensaje. Yo les diría que sí, hay que vacunarse y que Dios los protege, pero la vacuna es necesaria. Porque se puede creer en Dios y creer también en la ciencia. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.